Estas personas hoy estamos despertando, entre nosotros nos miramos, nos encontramos viendo que lo mismo sentimos y que si, el sol nuevamente está despertando y los artistas en Pampero no estamos perdiendo el tiempo a la realidad estamos desafiando, moldeando y resignificamos, soñamos, hasta que es develado el secreto detrás de cada imagen o objeto lo que encontramos como magos desenmascarados a todo público se lo mostramos seguramente es un nuevo mundo, un mundo en paralelo, un simbolismo que nos involucra a todos a aceptar que todo cuerpo tiene un alma nuestro trabajo, generar conciencia a la masa humana y yo, hoy no, nada tendría para contar si no pudiera gestar y vincular con otras posibilidades y otros artistas ya que el espacio de común trabajo es Pampero así que gracias por todo esto que hoy está sucediendo